Habitualmente siempre se estaba depositando en esa fecha, entre el 7, 8, 9, 10, no más de eso. Pero bueno, la ordenanza dispone que debe ser dentro de la primer quincena y teniendo en cuenta que este plazo venció el día viernes último pasado, ayer en las primeras horas de la mañana enviamos una carta de documento e intimándolos y emplazándolos a que cumplan con lo que dispone la ordenanza y que depositaran esos fondos que efectivamente estaban cobrados. Más allá de los problemas financieros que pueda presentar la cooperativa, son problemas de la cooperativa con respecto a sus propios recursos. No hacía estos porque esto los paga la comunidad, si bien lo paga dentro de la factura de luz, estos fondos son de creación y asignación específica, o sea, son fondos que no pueden ser utilizados. No se pueden tocar. No, 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 ellos automáticamente conforme lo dice la ordenanza, una vez que cierran el cobro del mes, deben dentro de esta primera quincena depositarlos a las cuentas de la asociación. Y esto obviamente que a nosotros nos trae aparejado un montón de problemas, porque nosotros también tenemos obligaciones, tenemos que pagar sueldo, tenemos que pagar la AFIP, tenemos gastos corrientes, los servicios que utilizamos, tenemos obligaciones que hemos asumido. Lo único que apelamos a quienes están conduciendo, quienes han quedado, que cumplan con la ordenanza y a quienes puedan venir, que también respeten, porque nosotros siempre hemos mantenido una buena relación con la cooperativa, porque entendemos hasta que somos instituciones primas hermanas, ¿no? Y prestamos un servicio público de emergencia, como los servicios que también prestan ellos, que son de carácter esencial. Gracias. 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 Gracias.